Era el 11 de enero del 1948. Un vuelo de cabotaje del equipo Santiago Baseball Club se prestaba a retornar a Santiago procedente de Barahona tras disputar dos partidos del campeonato. Un mal tiempo hizo que el avión perdiera una de sus alas, lo que provocó que este se estrellara en Río Verde de Yamasá. Al igual que este, han ocurrido numerosos accidentes aéreos en la República Dominicana, pero hoy hablaremos de los más destacados. Un avión DC-9 de la Compañía Dominicana de Aviación salió del Aeropuerto Internacional de las Américas con el objetivo de llegar a San Juan en Puerto Rico. En el avión se encontraba el boxeador Carlos Teo Cruz. Este viajaba en compañía de su esposa y dos hijos. Al igual que gran parte de la familia de Inver Barrera, alguien de quien ya hemos hablado en varios videos y que su accionar principal fue cuando atacaron a Trujillo. Apenas unos minutos después de despegar, uno de los motores comenzó a fallar. Solicitamos permiso para regresar al aeropuerto. El motor 2 está fallando. De inmediato iniciaron el giro para regresar, pero al hacerlo, el otro motor también falló. Esto provocó que el avión comenzara a caer. Tan pronto comenzó la búsqueda, se dieron cuenta que el avión se encontraba a una profundidad de más de 900 metros. También confirmaron que no había sobrevivientes. Las teorías no se hicieron esperar y de inmediato sugirieron que fue un atentado orquestado por Ranfis Trujillo con el objetivo de acabar con los familiares de Barrera. Pero Ranfis Trujillo había tenido un accidente un año antes, el cual le costó la vida, aunque muchos aseguran que sobrevivió a ese accidente. Pero eso es otra historia. Finalmente se concluyó que el combustible se contaminó con agua, lo que provocó la falla de ambos motores. Este era considerado el peor desastre aéreo ocurrido en aguas dominicanas, pero solo hasta el año 1996. El vuelo 301 de Bergen Air salió del aeropuerto internacional Gregorio Luperón con destino a Frankfurt en Alemania. El avión era un Boeing 757. Al despegar, el piloto se percató que su medidor de velocidad estaba fallando. Estos medidores son básicamente varios tubos de pitot que se encuentran afuera del avión con el fin de recibir datos del aire, que a su vez sirven para medir la velocidad del avión. En este caso, el fallo le indicó que el avión iba demasiado rápido, por lo que los pilotos desaceleraron, lo que provocó que éste comenzara a caer por la falta de aerodinámica. La mayoría de los pasajeros eran de origen alemán, aunque había dos miembros de la tripulación que eran de nacionalidad dominicana. Muchos cuerpos aparecieron con heridas de tiburones, lo que deja un gran misterio sin resolver, ya que muchos expertos aseguran que los tiburones no atacan cuerpos inertes. El informe final indicó que un insecto volador, posiblemente avispa, entró en el tubo de pitot sellándolo casi por completo, y esto mandó la señal errónea al piloto de que el avión iba muy rápido. Aunque finalmente solo es una teoría, ya que nunca se recuperaron los tubos para confirmar esto. Pero si salimos de las aguas de Puerto Plata, nos toparemos con otro incidente aéreo que marcó la República Dominicana. Esta ocurrió en la conocida Loma Isabel, cuatro años antes del vuelo anterior. El domingo 15 de noviembre del 1992, un avión Irachín 18 de Cuba se encontraba haciendo una ruta que iba desde el aeropuerto de las Américas hasta el Gregorio Luperón de Puerto Plata. Al aproximarse al aeropuerto, los pilotos decidieron cambiar ligeramente la ruta debido a una cantidad excesiva de nubes que tapaban la visibilidad. De repente, la alarma de colisión se encendió. La tripulación que estaba confundida porque no sabía la razón de la alarma, decidieron volver a la ruta especificada, y al hacerlo, se encontraron de frente con la montaña. Murieron 16 dominicanos en este acontecimiento. Muchas personas de alrededor comentaron tiempo después que fueron testigos oculares de este evento. El informe final según Safety Network fue un error del piloto, ya que no tomó las precauciones necesarias de cara a la nubosidad, ignorando el control aéreo y volando demasiado bajo. El 7 de abril de 2013, durante una demostración en el show aéreo del Caribe, una nave T-35 Piyan de fabricación chilena se estrelló en aguas del mar Caribe, quedando captado en cámara. Cientos de espectadores observaban el show desde el malecón de Santo Domingo. La noticia retumbó en todo el mundo y causó lamento de la fuerza aérea. Los pilotos eran los tenientes Manuel Guerrero y Rafael Sánchez. En junio de ese año, se dio a conocer la información de que fue un error humano, ya que volaron demasiado bajo y la presión del mar le evitó volver a elevarse. ¿Cuál ha sido el peor? Procedan con precaución. El vuelo 747 podría dejar estela de turbulencia, pero nada que no puedan controlar. El vuelo 587 de American Airlines se encontraba en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York. El piloto a cargo era Ed States, de 42 años, y el copiloto Sten Molling, de 34 años. Todo listo, el 587 puede avanzar a pista de despegue. Los pilotos inician el vuelo con normalidad, mientras el controlador aéreo se despide. A partir de ahora, comuníquese con la torre de control en curso. El piloto a cargo deja el vuelo en manos del copiloto, quien ya cuenta con la experiencia suficiente para volar. El capitán ha encendido la señal de abrochar sus cinturones. Vamos a ingresar en una zona de turbulencia. Regrese a su asiento y prepárese. Entrando en la turbulencia, el avión comenzó a moverse, por lo cual el copiloto pidió autorización para aumentar la velocidad y estabilizarse. Estoy moviendo los pedales para tratar de controlar el avión. No apliques mucha fuerza. Al avión se le desprendió el estabilizador de vuelo vertical, y esto provocó que el avión se cayera. En el avión habían 176 dominicanos, pero 68 eran de pura cepa, como se dice. Latinos también iba un haitiano y un nacionalizado mexicano. Todos se dirigían a República Dominicana para pasar las vacaciones de diciembre, como es común para la época. El avión cayó en Bell Harbor de Queens, New York. Es una comunidad unida, tranquila y organizada. En las primeras horas de la mañana, en la casa 266, se encontraba en tierra una mujer llamada Jelen, de 73 años, y Thomas, de 78. Una pareja que disfrutaba de sus vidas. Ya eran jubilados y ambos gozaban de cinco hijos y 14 nietos. Su vida no era más que ir a la playa, hacer parrilladas y complacer los caprichos de los nietos. Los dos abuelos se encontraban en casa cuando el avión cayó en su localidad, acabando con su hogar y sus vidas. ¿Pero qué causó que el estabilizador se rompiera? Para respuestas, llamaron a la NASA. La NASA estudió el caso. Y después de esto, y varios indicios, se encontró la respuesta. Los pedales hacen que el ala del avión se mueva de derecha a izquierda. La lógica humana establece que si vas en un vehículo a alta velocidad y está perdiendo el control, debes sostener el guía con fuerza para que se estabilice. En cambio, los pedales de este modelo de avión debían tratarse con delicadeza para que no se partiera el ala. El avión que salió primero que el 587 dejó una marca de turbulencia que recibió el avión en cuestión. El piloto, que tenía más experiencia con este tipo de eventos, dejó que el copiloto se hiciera cargo. Su desesperación lo hizo maniobrar con mucha asperidad y pisar los pedales con mucha fuerza. Finalmente, se cree que estos pilotos no recibieron el entrenamiento adecuado para prevenir este tipo de situaciones. Los pilotos reciben entrenamientos en simuladores. Estos simuladores reciben una programación idéntica a la de los aviones reales. Es por esto que, ante ciertas situaciones, los pilotos simplemente ejecutan la misma maniobra que ya habían practicado en el simulador. Este vuelo, al igual que todos los demás, marcaron cientos de familias en todo el país. Pero debemos recordar que no estamos separados por la muerte, sino unidos por el amor eterno. Un trágico suceso que dejó el corazón herido. En Queens, Nueva York, se escuchó el estruendo. Un llanto colectivo se devolviendo. Un llanto colectivo se devolviendo. Un vuelo fin se fusete, tus alas se quebraron. En la distancia, un país llorando que nombró. En cada lágrima se esconde un recuerdo. En cada oración, un abrazo a lo eterno. Dominicana herida, de luto se vistió. Pero la esperanza y el amor no se perdió. ¡Gracias!